hoy se nos antojó cocinar un riquísimo arroz con chancho para esta receta estoy utilizando un kilo de panceta de cerdo primero empiezo limpiando mi panceta retirando los excesos de grasa y ahora la voy a dividir en unas porciones tú puedes utilizar las porciones del tamaño que más te gusten es momento de empezar a condimentar agrego sal al gusto pimienta al gusto y repito la operación por ambas caras y ahora reservamos la panceta mientras tanto en la cocina en una olla voy a echar un poquito de aceite y empiezo a freír la panceta estoy cocinando lo a fuego medio bajo mientras tanto voy a picar una cebolla morada necesito que quede en cubitos finos también voy a utilizar para esta receta dos tomates quito la tapa superior del tomate retiro a la parte del medio y ahora sí lo corto a manera de cubitos es momento de voltear nuestra panceta haz esta operación con mucho cuidado para no quemarte y una vez que ambos lados estén listos lo vamos a reservar en la misma olla incorporo mi cebolla picada una cucharada generosa de ajo en pasta 4 cucharadas de ají mirasol 2 cucharadas de ají panca y a remover bien ahora incorporo el tomate y regreso mi panceta remuevo bien para que la panceta se mezcle y agrego 4 tazas de caldo de pollo o puedes agregar de agua sal al gusto seguimos removiendo bien y dejamos cocinar a fuego medio por 30 minutos voy a desgranar un par de choclos los ponemos a zancolchar durante 10 o 15 minutos mientras tanto pelamos una zanahoria y ahora procedemos a cortarla en cubitos en el caso del pimiento vamos a prescindir de la parte de en medio y cortamos finamente el pimiento cortamos media cebolla morada a manera de cubitos ahora un pepino cortamos por la mitad después de pelarlo retiramos la parte de en medio y lo cortamos también a manera de cubitos vamos a utilizar adicionalmente un tomate nos quedamos sin la parte de en medio y lo picamos también a manera de cubitos si te gusta el picante puedes utilizar un ají limo y también vamos a utilizar culant agregamos sal pimienta y el jugo de los limones removemos bien para que todo quede completamente integrado revisamos nuestros choclos agregamos la zanahoria las alberjas verdes y pasamos a revisar también cómo va nuestra panceta la retiramos para reservarla agregamos un poco del juguito para que se mantenga fresca y en la olla donde cocinamos la panceta agregamos el arroz incorporamos los pimientos remueve bien y una vez que está listo agregamos el choclo las alberjas y la zanahoria lo removemos bien para que todos queden completamente integrados y ya está listo es momento de emplatar nuestro delicioso arroz con chancho ahora viene la mejor parte de todo probar este riquísimo plato no te olvides de comentarnos siempre cómo te quedó esta receta qué te ha parecido y escríbenos qué cosa te gustaría que preparemos para ti nos vemos en el siguiente vídeo no olvides suscribirte y darle un me gusta no olvides suscribirte y darle un like ¡Gracias por ver el video!